Hola amigos y amigas aquí José B. R. Cayukin Hunter con un nuevo análisis al tráiler de Rampage película de 2018 estelerizada por Dwayne The Rock Johnson y que está basada en la serie de videojuegos de la extinta Midway del mismo nombre Rampage en fin como New Line Cinema se pone perro con el copyright vamos a hacer un análisis a lo más importante del tráiler con sus screenshots correspondientes y si no lo has visto te invito a darle click a la anotación en la esquina para que veas este tráiler pero en fin iniciamos el tráiler con la estrella esta vez The Rock interpreta a Davis Okoye un primatólogo o sea un experto en primates y la cabeza de una unidad anticacería de Ruanda poco después vemos a nuestro animal protagonista George un gorila albino con el que Davis comparte un gran vínculo ya que éste lo rescató cuando tenía dos años de edad aquí podemos ver la primera diferencia en cuanto al juego y el filme ya que en los juegos los monstruos son personas mutadas por objetos de Skunlabs una malévola corporación y aquí pues solo son animales no personas además de que George es albino y en el juego es un gorila color café seguido de esto tenemos el primer vistazo a nuestra protagonista femenina Naomi Harris quien interpreta a la doctora Kate Cadwell una ingeniera genética que se unirá con Davis en esta aventura ya después podemos ver el punto central de la trama el estrecho lazo entre George y Davis que los hará vencer cualquier obstáculo podemos ver otra gran diferencia a continuación entre lo que se nos presenta en el filme y lo que vimos en el juego un extraño objeto cae del cielo y éste libera un humo verde que parece iniciar el proceso de crecimiento descontrolado en George en el juego todos estos cambios son gracias a la malévola Skunlabs ya que personas inocentes son mutadas por ellos y al parecer el guiño del humo verde va a esto de Skunlabs ya que los productos que mutan a esta gente son de este color verde como es el caso de la Skumsora que se vio en Rampage Total Destruction pero bueno aquí también es bastante interesante el ver que George poco a poco va creciendo mostrándonos que seremos testigos de la travesía de este gorila en su transformación poco después no sé si este sea un guiño o una simple coincidencia pero cuando están estudiando a George me recuerda mucho a una escena de la película Mighty Joe Young cuando Joe está en su celda pero bueno en este punto nos dicen que este objeto que traía el humo que daño a George es parte de un experimento pero ¿será que veremos a Skunlabs? sería un genial guiño poco después de esto vemos por primera vez a otro de nuestros monstruos favoritos a Ralph esta vez con un look normal de lobo pero en grande lejano a su look de hombre lobo gigante de los juegos una lástima ya que en verdad me encantaba ese diseño de hombre lobo pero bueno gracias a la presentación de Ralph nos damos cuenta que no solo George está cambiando sino otros animales podrían sufrir lo mismo lo que sigue son escenas que no nos comparten mucho de la trama son simples rellenos pero con la escena en la que se ve que transportan a George en un avión hércules podemos ver qué pasa después de que George se libera y lo destruye gracias a unas fotos en el set donde se ve el avión destruido y bueno con un rápido chiste de terror nos da la énfasis de que será una comedia y la verdad mucha gente se está quejando de esto pero sinceramente los juegos de rampage siempre siempre fueron muy cómicos así que yo no tengo objeciones ahí sigamos con lo importante aquí viene el homenaje al juego aquí se viene rampage ya que vemos a George y a Ralph causar caos juntos en la ciudad de chicago no entiendo por qué están juntos pero me alegra que los pongan así tal vez en algún momento veamos a Ralph queriendo matar a George o simplemente veamos que tienen un impulso por destruir cosa genial ya que aquí George se ve súper imponente solo miren esos músculos además de que verlo gruñir junto a Ralph se ve súper épico es como esos sueños que tienen los fans de los monstruos gigantes de rampage que imaginaban esto alguna vez pero bueno también gracias a este jet me puedo imaginar que los helicópteros no son suficientes para detener a estos animales ya que son muy grandes y necesitan más poder para frenarlos también gracias a esta toma contra rock y Ralph podemos ver que los monstruos en cierto momento sean relativamente pequeños para verse afectados por un lanzagranadas y no alcanzar una altura de más de unos dos o tres pisos de altura pero bueno qué puedo decir supieron ponerle énfasis a lo que quieren vender quieren vender a rampage pura destrucción desenfrenada que muchos desean ver ya que previo el título de rampage vemos a George destruir la ciudad como lo haría en el juego y bueno aquí viene lo grande ya que en rampage siempre fueron tres estrellas George Ralph y Lizzie y en esta película Lizzie ya no será una iguana tipo Godzilla será un cocodrilo gigante que recuerda mucho a croc uno de los muchos monstruos que aparecieron en rampage total destruction y bueno si vemos a una Lizzie mutada como un cocodrilo gigante bípedo tipo Godzilla eso suena asombroso con esto amigos ya les he contado mi análisis y comparación de rampage y como fan de los juegos estoy sumamente emocionado de ver la película pero bueno amigo o amiga que miras este vídeo encontraste alguna referencia o dato curioso que me haya faltado no olvides dejar tu comentario con tu opinión además si te gustó este vídeo te invito a compartirlo con tus amigos o dejar un like y sobre todo suscribirte ya que en mi canal podrás ver vídeos de este tipo en un futuro varios análisis pero bueno te invito a activar las notificaciones y si quieres ver un poco de gameplay de rampage dale click a la anotación que aparece en tu pantalla mi nombre es jose br kayu king hunter y te agradezco el haber visto este vídeo un poco de gameplay y te agradezco el vídeo